¡Venga! Sé que como yo, no hay cuentas dos Lo que miras es un semidioso Oí sé, yo solo sé decirle nada Con el cielo, el mar y el sol No hay que agradecerle nada Si solo no dirás el Dios Que con el sol, el cielo, el amor Cuando eras de esta luna Si la noche murió, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién te llevó? ¿Quién hay que lograr? Oh, yo solo hablaba, soy el sol De nada, parecía mi diversión Me escaló a un lujo solar ¡Venga! Y así tus verdes se levantan Y yo solo sé decirle nada Por las islas que traen el mar No me descambas, nunca más ¡Venga! 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 Y que también voy ¡Venga! 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 ¡Hey! Honestamente te truncaré de natural Moto cada tren con el gol El sol de arena O es el bajo y hablando de las En las que yo las entendré Te lavaré de los cótos cremés Un consejo, voy a lección Te doy, no me moleste Si te pides que te pides que te percibe Es el mapa de la negación Tanto en trigo no queréis sucesos De alめて bien fin y bajo y no me hace falta Ha 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 Helelelelele Yo solo puedo decir De nada Por ningún especial le doy ¡Voy a caer ese! ¡Te mata! ¡Ven a la madre! ¡Ven a la madre! ¡Me intento decir! ¡Te mata! ¡Sí! Pues que eres la marca ya ¡Voy a la madre! ¡Te mata! ¡Nos vamos a olvidar! ¡Sabe que va a dar! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Y gracias!